1, 2, 3 Esta es FM Ruta 9 y estamos escuchando Botas Blancas ¡Ponte las niñas! Es mi nena con las botas blancas Fuera de control Se arrastra toda por el suelo Bailando rock and roll Ella se saca la remera ¡Oh! ¿Cómo está? Que se convierte en otra mujer Me cuide más, más, más ¡Oh! Está de satán Y muy sensual Ya no le importa más nada Ella quiere parar ¡Ah, na! Es mi nena tan hermosa Que no puedo entender Bailando con las botas blancas ¡Ah, ah, ah! Me hace la pieza ¡Ah, ah, ah! Está de satán Y muy sensual Ya no le importa más nada Ya no le importa más nada Ya no le importa más nada Y no quiere parar ¡Ah, no! Es mi nena tan hermosa Que no puedo entender Bailando con las botas blancas ¡Ah, ah, 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 ah! Me hace la pieza ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Es mi nena tan hermosa Que no puedo entender Bailando con las gotas blancas Me hace lo que sé Las gotas blancas, las gotas Las gotas blancas, la gota Y no puedo entender Me hace lo que sé Bailando con las gotas blancas Pues esto ha sido todo amigos Y esto es FM Ruta 9 La FM más caliente de la Ruta 9 Hasta la próxima manos Bailando con las gotas blancas